Señor embajador de Japón, bienvenido a su casa en Uruguay de ACE. Señor ministro, compañero de trabajo, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y mi amigo Mariano Berro, director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional que siempre está apoyando a ACE, como también a otros organismos del Estado para el desarrollo. Esta firma de hoy es extremadamente importante. Cuando empezamos nuestra gestión en marzo del año pasado, el 2020, un día nos llama Mariano Berro para presentarnos lo que era este fondo Cusanone para poder apoyar los proyectos de nuestra institución. Cuando ingresamos, nos encontramos con varios puntos carentes, en el cual donde siempre una limitante son los recursos económicos. Y es allí donde entramos en contacto nuestro Departamento de Arquitectura, nuestros representantes en las distintas regiones, en la región norte, representantes también de la región este, a trabajar en este proyecto, junto con Mariano y junto con autoridades de la Embajada de Japón. Y bueno, hoy este proyecto que está apoyado para lo que es potenciar la telemedicina, que es una solución que para nuestros pacientes se nace en el interior, y en el interior profundo, vamos a encontrar para poder acceder a determinadas especialidades que a veces son muy escasas en el Uruguay, y lo cual va a mejorar muchísimo su atención, teníamos que comenzar a mejorar nuestras plantas edilicias, porque nuestras plantas edilicias no estaban capacitadas ni preparadas, desde lo estructural, desde los techos, desde la eléctrica, desde la sanitaria, para poder recibir estos equipamientos. Y es así que priorizamos cuatro lugares, en el cual es el Centro de Salud de Castillos, en el cual tenemos un sector de policlínico ambulatorio que se encuentra deteriorado, deteriorado, perdón, y vamos a comenzar a reparar con parte de estos fondos, y después con partes de fondos propios de la institución, vamos a mejorar con la parte de adelante del centro asistencial, para que nuestros pacientes de Castillos tengan una atención digna, como deben de tener. Y también, fuera de Castillos, lo que es San Gregorio de Polanco. San Gregorio de Polanco, un lugar en Tacuarembó, alejado, en el cual la telemedicina va a ser fundamental por la escasez también de personal técnico que trabaja en esa zona. Tenemos para reparar toda una parte de techos, de electricidad, de humedades, y todas las conexiones para poder lograr internet. Otro punto importante es Villa Constitución, en la ciudad de Salto, en la cual es una población en la cual tiene una masa de niños con un número importante de discapacidades, en la cual hace, está haciendo una intervención muy importante, en el cual nuestros pacientes, específicamente nuestros niños en esa zona, y también todo el resto de nuestros usuarios, se van a beneficiar muchísimo con la telemedicina. Y así tenemos que adaptar todo el sector de ambulatorio, como el resto de la policlínica, también en la parte de electricidad y todo lo que sigue. Y, ¿me está faltando una? Sí, Villa Constitución, Salto. Y, perdón, y la policlínica y el centro auxiliar de Sarandí del YI. El centro auxiliar de Sarandí del YI, en el cual es un centro que cuando uno entra y lo ve por primera vez, lo encuentra en muy buenas condiciones edilicias, pero en realidad tenemos en un subsuelo toda la parte de policlínica, en la cual no es digno y no es seguro para nuestros pacientes que reciban la atención en ese lugar. Y es ahí que Arquitectura está diseñando los nuevos consultorios que están en el subsuelo hacia la parte de atrás y también adaptar toda la parte edilicia para poder construir. A que sí que esto es muy importante, es muy importante para la institución y es muy importante para quienes son el centro de nuestra atención, que son nuestros pacientes. Nosotros se nace con este directorio y con el apoyo de todo el Gobierno Nacional, porque así el Presidente de la República lo ha solicitado y nos ha solicitado, tenemos que dignificar, en primer lugar, con el trabajo de nuestros funcionarios, que son excelentes, y también con las condiciones en las cuales nuestros pacientes se van a atender. ¿Y por qué? Porque nosotros somos parte de algo para el Uruguay, estamos sembrando un Uruguay de futuro, porque si la población tiene buena salud, va a poder tener buena educación y van a poder ser personas productivas en un futuro. A que sí que hacia el Gobierno de Japón y en su nombre al Embajador, esto es muy importante para el desarrollo de nuestro pueblo y queremos decirle que Enace tiene una institución hermana para todo lo que necesite. Muchas gracias por toda la cuenta. Señor ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, señor director de Administración de los Servicios de Salud del Estado, doctor Leonardo Cipriani, señor director de Corporación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Alejandro Meloníez, señor director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Corporación Internacional, María Novero, señores directores de ACE, señoras y señores, muy buenas tardes a todos, こんにちは皆様, こんにちは en japonés. Mi encuentro muy feliz de estar hoy junto a ustedes en la sede de ACE, celebrando la firma de contrato de donación para proyecto para renovación y ampliación de centros de salud y adicción de equipos médicos en cuatro departamentales. En el presente proyecto surgió a partir de una solicitud de asistencia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 recibida desde la Cancelería Uruguaya. A fin de poder cumplir con dicho pedido, desde la Embajada de Japón hemos mantenido varias reuniones directas con autoridades vinculadas a fin de poder descubrir alguna herramienta que ayudara a salir juntos de la difícil situación. finalmente se decidió acudir a este programa de asistencia financiera para proyectos comunitarios. En marzo de este año se recibió una solicitud oficial de asistencia por parte de ACE. El objeto concreto de este proyecto es remodelar, ampliar, equipar con equipo de radios X, tres ecografos, cuatro centros de salud de ACE, los cuales están situados en Castillos, Departamento de Rocha, San Gregorio de Polanco, Departamento de Tacuarembó, San Anderji, Departamento de Durazno, Villa Constitución, Departamento de Salto. Se busca con este mejorar los servicios de salud locales y por lo tanto contribuir a la reducción de las brechas en materia de infraestructura y servicios de salud entre las zonas urbanas y las zonas rurales. A través de la firma de este contrato, la Embajada de Japón, dura una aproximada de 670 mil dólares americanos, con la que se podrían atender los problemas que surgen por la falta de equipos médicos o las dificultades en el traslado de pacientes desde zonas alejadas y los centros hospitalarios. Asegurar las condiciones óptimas permite brindar un rápido y de acuerdo servicio de salud. Por consiguiente, se prevé una mejor atención que se ofrece a unos 24.000 usuarios en dichos centros de salud. Asimismo, para cada una de las obras edilicias proyectadas, se diseñó un programa que garantiza un acceso seguro y por separado de los pacientes del centro respecto de aquellos casos respiratorios, evitando así la propagación de focos de contagio de enfermedades como el COVID-19. De esta manera, esta cooperación en el área de la salud se suma a la que recientemente también efectivizara el gobierno de Japón a través de un fondo fiduciario administrado por el Banco Internacional de Desarrollo, BID, cuyo acuerdo firmado en abril pasado estableció una asistencia financiera no impulsable de 500.000 dólares estadounidenses para un proyecto llamado Programa de Promoción y Desarrollo de la Telesalud en Uruguay. Quisiéramos dedicar juntos un futuro de paz y seguridad, reduciendo las brechas y ampliando el horizonte de acción y participación de las personas anónimas, principalmente de aquellos que se encuentran más desagrados. Aspiramos a ir trazando este camino juntos y esperamos que con la suma de estos esfuerzos mancomunados vayamos escribiendo una nueva historia con la mirada pueda hacer un futuro lleno de esperanza. Este año, 2021, estamos celebrando el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay. Hemos venido trabajando conjuntamente entre ambos países, aún en el contexto de pandemia, para poder realizar diversas actividades conmemorativas. Quisiera realizar un tour por centros de salud del interior e incluir la actividad de plantar juntos árboles de sakura, celestos japonés, tan simbólicos para el pueblo japonés, ya que expresan la esperanza que se denueva con la llegada de la primavera. Anjero que estos árboles crezcan fuertes como un emblema de la amistad duradera entre Japón y Uruguay. Quisiera agradecer sinceramente a las personas aquí presentes por la organización de esta celebración, que es un mojón muy significativo en la historia de la hermandad que estamos construyendo juntos. Quisiera aprovechar la ocasión para poner en su conocimiento que tan pronto sea posible. Quisiera visitar cada uno de los cuatro centros de salud del interior a fin de hacer votos por el éxito del proyecto y brindar palabras de aliento a las personas involucradas. En estos tres años que he estado en este hermoso país, he recorrido casi todos los departamentos. En esos viajes pude apreciar en vivo las necesidades que tienen algunos sectores más vulnerables del interior. Por eso mismo, nuestra embajada ha trabajado para que la colaboración pueda llegar a los sectores más necesitados. Hemos realizado varias donaciones, como la de ambulancias, mamógrafo móvil y también la mejora de los centros asistenciales, entre otros. Los beneficiarios directos son las personas más vulnerables y es una gran alegría poder contribuir a mejorar la calidad de la vida de todos ellos. Estas colaboraciones son posibles porque hay un gran equipo que trabaja día a día, pensando siempre en el proyecto y mejoramiento, progreso y mejoramiento de calidad de vida de todos los lugares. Trabajando en equipo siempre se logra mejor resultado. Justo, este es mi lema personal y profesional que coincide con este espíritu, el trabajo en equipo, en espíritu Kizuna. Kizuna se aproxima en español la expresión vínculo, vínculo emocional y representa unión especial que nos hace crecer en solidaridad, confianza, respeto y comprensión. Con ese ímpetu, mi meta es que uruguayos y japoneses, dos orientales, progresemos juntos en base a este vínculo Kizuna. Por último, deseo profundamente que los lazos de amistad Kizuna entre Uruguay y Japón se fortalezcan aún más, 100 años más cada día. Muchas gracias y arigato gozaimasu y omédito gozaimasu. Gracias a todas y a todos, señor Ministro de Salud Pública, señor Embajador de Japón, señor Presidente de ACE, señor Director Ejecutivo de la AUSI. Estoy aquí en representación del Ministro de Relaciones Exteriores, del cual transmito, por supuesto, sus saludos y sus congratulaciones por este acto. Este generoso ofrecimiento que hace el Gobierno de Japón al proveer fondos de asistencia no reembolsable del programa de asistencia comunitaria, sin duda se enmarca en las excelentes relaciones bilaterales entre nuestros dos países. Y además se proyecta en lo que es las relaciones de comprensión y de respeto mutuo, como decía el Embajador, entre ambos pueblos. Que si bien son distantes, geográficamente comparten muchísimas cosas entre sí, entre ellos el concepto de solidaridad con los más desfavorecidos. Y precisamente este proyecto de asistencia va a proveer equipamiento y asistencia en obras edilicias a cuatro centros muy importantes para la población local en cuatro departamentos. Así que al sumarme a este hecho y destacar sobre todo que es un hecho más que se enmarca dentro del festejo de los 100 años de relaciones entre ambos países, quiero mencionar de vuelta, como ya lo he hecho en otras ocasiones, el deseo de que estos sakura, que siempre menciona el Embajador, así como la relación entre ambos países, florezca por muchos años más, 100 años más. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, señor Presidente de ACE, doctor Cipriani, embajador Mernies, embajador Shindo, demás autoridades. Para nosotros desde la Presidencia de la República, este es un acto que tiene un gran sentido. Porque el gobierno, desde que llegó, le dio un mandato a todos quienes cumplimos funciones. Acercar los servicios, mejorar los servicios y entregar calidad de servicios a la población de todo el país. Ese compromiso, asumido desde el señor Presidente de la República, a todas las demás autoridades y funcionarios, hoy tiene una respuesta clarísima. Con quienes siempre han sido los amigos del interior que ha tenido el Uruguay. Que es el gobierno de Japón a través de su embajada y a través del programa COSANONE. En este caso, es una ampliación de ese programa que fue una respuesta al problema del COVID. Pero atrás de esto, como lo señalaba el doctor Cipriani, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo funcionarios de la embajada, funcionarios del gobierno, funcionarios de ACE. Y la gente que trabaja en los distintos departamentos de la propia dirección de ACE, de arquitectura, servicios administrativos, personal, personal que está en las distintas unidades, en las policlínicas, en los centros de salud. Ese trabajo que llevó más de 14 meses, hoy está reflejado acá. Pero además, no solo está reflejado en el monto, sino que está reflejado en la cantidad de gente. Como lo señalaba el embajador, son 24.000 personas que van a recibir un servicio de calidad. Van a poder tener un especialista mirando a sus problemas, atendiendo sus problemas y brindándole una solución. Ese es el tipo de cooperación que nos enorgullece y que tanto le queremos agradecer al gobierno y al pueblo de Japón. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Excelentísimo señor embajador plenipotenciario de Japón, Shindo. Señor presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Señor presidente de AUSI, doctor Berro. Y mi amigo el embajador de Comeración Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandro Mernies. Creo que ya todo fue dicho y esto es abundar, pero surgen dos o tres hilos conductores. Uno primero es qué bueno que es estar interconectados, qué bueno que es cultivar la amistad entre los pueblos, la cooperación. Y esto es un reflejo o una forma del Uruguay maduro de relacionarse internacionalmente desde el punto de vista institucional en lo que sería una verdadera inteligencia emocional en las relaciones con los países. En segundo lugar, agradecer la generosidad una vez más que es histórica del Japón con el Uruguay hacia causas humanitarias, como lo recordábamos con el embajador Shindo antes de entrar a este acto solemne. Y el tercer punto, destacar la palabra japonesa que utilizó el embajador Kizuna, equipo. Este gobierno es un equipo y aquí hay un equipo trabajando. Y hay mucha gente que soporta el trabajo de este equipo, que le da soporte, que le da carnadura. Y si algo se ha demostrado en este acto es el nivel de compromiso, pero de conocimiento que tiene el señor Presidente de HACE, de todos y cada uno de los centros departamentales y centros auxiliares. El nivel de detalle y conocimiento en territorio es fundamental para ejercer esta función que enaltece la función pública. Y por último, para no ser prolongado, la importancia de la política de cercanía que la dijimos desde el primer día. Estar cerca del prójimo que es el próximo. Y simplemente agradecer. Muchas gracias.